M aquí, inclinado en el altar de la esperanza Imaginar y haciendo a un lado la lloranza Y el amor nuestro que jamás acabará Respirando tu recuerdo con la esencia de tu alma Disfrutando cuando el roce de tu palma Vibra mi cuerpo de tenerte junto a mí La nostalgia que rebosa de un recuerdo anticipado De estar tan cerca y imaginarte que a mi lado Todo lo bello junto a ti un día acabará Mi amor, feliz de estar contigo Seguiré admirando el resplandor apasionado en tu figura Y beberé de cada letra en tus palabras Que siempre siembres en mi boca con tus besos Viviré cuando en mi soledad disfruto de la calma Y sin pensar en mi corazón te grita mi alma Y aquel inmenso amor que tuve yo de niño Es más intenso y el culpable es tu cariño Mi amor, feliz de estar contigo Yo seguiré admirando el resplandor apasionado en tu figura Y beberé de cada letra en tus palabras Que siempre siembres en mi boca con tus besos Mi bien, cuando en mi soledad disfruto de la calma Y sin pensar en mi corazón te grita mi alma Y aquel inmenso amor que tuve yo de niño Es más intenso y el culpable es tu cariño Vivo feliz, feliz contigo Vivo feliz, feliz contigo ¡Feliz contigo!